Sagitario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Sagitario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Sagitario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Sagitario. Interiormente te hallas en una proyección ascendente que te permite sentirte mejor contigo mismo. Actualmente eres persona que coopera con los demás, que les ayuda, que se interesa por sus asuntos, eso hace que de igual manera te sientas correspondido. Buen momento en tu estado espiritual. Apatía y hasta podríamos decir un principio depresivo es el estado en el que ahora te encuentras. Da la impresión de que te sientes como debilitado, y sin fuerzas para construir nada, y es que parece que el decaimiento, y la frustración se han adueñado de ti, posiblemente debido a la mala época que últimamente ha ido manteniéndose en tu vida. No debes permitirlo y debes de recurrir a tu fuerza interna que la tienes, y empezar un nuevo ciclo que de bien seguro dará luz en tu asunto. Recuerda, tú puedes. La siembra ha sido positiva y el cuidado establecido el correcto. Si tienes pareja, todo debe estar armónicamente entre vosotros e incluso pueden aparecer comienzos nuevos para vosotros. Si, por el contrario, te encuentras sin nadie, la época es inmejorable para que aparezca esa persona que de bien seguro esperas. Momento pues muy propicio para el comienzo de una relación. Si deseas realizar inversiones, ahora te encuentras en un momento muy adecuado y tienes garantizado un resultado excelente. Dispones de mucha intuición para todo lo que se relaciona con el mundo financiero y administrativo. Época muy adecuada para todo lo relacionado con negocios e inversiones. Es posible que una mujer conocedora del mundo del dinero también, te muestre algún negocio e inversión muy rentable, valóralo, puede serte muy benéfica. Existe responsabilidad y honradez en ti, lo que te favorece y mucho en los asuntos que corresponden a tu profesión. Buen momento en el que se indica movimiento positivo de, tanto si tienes empleo, como si lo buscas. Una persona que tiene un cargo importante, te ayudará a resolver cuestiones profesionales. En el caso de que rijas tu propio negocio, puede ser la entrada de una persona nueva como socio, o un encargado general que se las sabe todas, y en ambos casos, es benéfico para tu negocio. Si eres empleado, una persona que confía en tus habilidades y buen hacer, te ayuda a escalar un nuevo cargo que puede darte mejor sueldo. En todos los casos, carta de buen augurio para tu futuro. Buena carta que predispone de buena salud durante los próximos meses. En el caso de que te encuentres recuperándote de una enfermedad, mejoras favorablemente y sin problemas. Si eres mujer, este arcano te indica gran posibilidad para quedar embarazada muy pronto, y además te confirma que todo irá muy bien. Con esos pensamientos tan bajos que tienes últimamente, es difícil que se apresuren las cosas que quieres obtener. Pero tú pareces persona fuerte en el fondo, de esas que lo soportan todo, y que a la larga consiguen las cosas por las que han luchado. Pero pon más energía en tu lucha, por favor. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Sagitario. Eguaz. Progreso y movimiento. Eguaz es otra de las runas que marcan la iniciación personal, la madurez. Por tanto, debemos señalar que es una runa de aspecto muy positivo para ti en estos momentos de tu vida. Ahora te encuentras en un período de movimiento, de transición aplicable en cualquier aspecto de tu vida, amor, hogar, social, personal, familiar, etc. No debes temer, estas nuevas olas que llegan a tu vida son positivas ya que te proporcionarán un gran sentido del progreso. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que pongas todo tu empeño y constancia en las diferentes facetas que protagonizan tu vida. Debes cultivar tu interior con afán de aprender y superarte, lo demás ya llegará por añadidura. Cuando aparece esta runa en una consulta como ahora es tu caso, indica que el progreso hasta este momento ha sido lo suficientemente satisfactorio para darse cuenta de que el camino que se ha tomado ha sido correcto. Es por ello por lo que a partir de ahora recogerás la recompensa que te has ganado por el esfuerzo realizado. Terminamos hoy, horóscopo sagitario, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Ivón. Tienes un lazo especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Los animales responden a tus formas amables y gentiles. Tienes una comprensión especial de ellos. Puedes relacionarte con la inocencia y la naturaleza de confianza de los animales si sientes un llamado para ayudarlos. Soy uno de tus ángeles de la guarda, y estoy aquí para contarte el efecto de onda que ha creado tu relación con los animales. Tu amor por los animales también ha forjado un profundo vínculo, y aprecio contigo y los ángeles de la naturaleza. Todos los animales que has amado continúan contigo como ángeles de la guarda. Tu amor por ellos mantiene a estos animales a tu lado para siempre. Tus mascotas en el cielo son felices, espiritualmente sanas, juguetonas y afectuosas. Tus mascotas en la tierra están rodeadas de ángeles que te otorgan milagros. En muchos sentidos, los animales actúan como ángeles para ti y tus seres queridos. Eres alguien que realmente aprecia las cualidades angelicales de los animales. Eres capaz de comunicarte sin palabras con estas maravillosas criaturas, y tu vínculo especial con el reino animal te está abriendo nuevas puertas ahora mismo. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Sagitario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.